Bueno, terminó el Mundial de Sudáfrica, llegan las vacaciones de invierno, pero los futboleros están esperando ansiosamente que empiece el torneo de fútbol aquí, el local, la apertura, claro que sí, por eso los equipos se van preparando. Uno de ellos, River, con incorporaciones, con la dirección técnica de Ángel Capa, se presentó en Salta, ante Gimnasia Esgrima de Jujuy. Costó. Costó, pero empató, empató ahí, sobre la hora. En el último minuto, uno a uno, ¿no? Sobre la hora. Así terminó. Uno a uno, empató, si quieren vemos las imágenes y lo les contamos. Ahí está, muchas gracias, muchas gracias, con las incorporaciones, lo que había pedido el técnico y que concedió, de algún modo, no sin esfuerzo, el presidente de la institución, Daniel Pasarela. Se pudo ver a Juan Pablo Carrizo, a Walter Acevedo, a Carlos Arano, a Diego Buenanote, naturalmente. Bueno, pero, ¿quién se puso adelante en el marcador? Aquí está, Gimnasia Esgrima de Jujuy, con Balborín, que tuvo una escapada. Capa estaba mirando, me interesa el resultado, no me interesa. Bueno, es un momento de preparación, de ajuste. Los equipos se van armando, hay que conocerse. Los jugadores que ya estaban en el plantel, los que van llegando para vestir esa histórica camiseta. River tiene que hacer un buen papel en el próximo torneo apertura, porque el promedio lo compromete, o sea que, ahí está, el empate sobre el final del partido, ¿eh? Ahí el referí, el árbitro estaba llevándose el siluato a la boca, estaba... Y sin embargo, bueno, el fútbol es hasta el final. El fútbol es hasta el final, un zapatazo desde afuera, travesario, un golazo, digamos, ¿no? Digo, tenemos por lo menos algo de qué hablar, porque durante todos estos días hemos sufrido la abstinencia de fútbol, aquellos que les gusta el buen juego y demás.